Bienvenidos a nuestra segunda sesión sobre la familia, amados hermanos, amigos que me están viendo. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio del Salmo 127, ahí mismo en el versículo 1, en la segunda parte, dice Si el Señor no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. Y bueno, pues algo que nos está trayendo esta crisis que estamos enfrentando es precisamente el sentir inseguridad, inestabilidad en muchos sentidos. Pues principalmente lo económico es algo que nos está preocupando demasiado lo que viene, lo que estamos viviendo en este momento. Y también pues la salud, la salud es algo que nos tiene intranquilos, inquietos y que pues necesitamos forzosamente la ayuda de Dios ante todas estas circunstancias. Y bueno, pues dice este Salmo que si el Señor no guardare, Él tiene que guardar, Él es el guardia y necesitamos nosotros pedirle a Dios que guarde nuestra familia en este sentido, hablando principalmente y hablando ahorita en primer lugar en lo externo, en lo exterior, precisamente economía, salud. Necesitamos nosotros ser guardados por Dios. Hay muchas situaciones también que vienen de fuera, muchas noticias que a veces nos desalientan, pero bueno, son bombardeos que llegan a la familia, a diferentes miembros de la familia, el hijo está siendo bombardeado por inseguridad, si va a seguir estudiando, si va a haber vacaciones, el esposo si va a haber trabajo, cuando me van a regresar mi trabajo, igualmente la esposa. Todos estamos viviendo en una tensión, si me van a pagar, si no me van a pagar. Todo es una situación que nos está estresando en este momento. Y necesitamos entregarle a Dios precisamente estas situaciones para que Él nos ayude, nos proteja del coronavirus, nos proteja de la crisis económica lo más que se pueda, que nos ayude a enfrentar los cambios que estamos teniendo. Y también algo que nos afecta, pues las noticias externas, también algunas tentaciones que tenemos al estar tanto tiempo solos, o tanto tiempo ya en casa, y estar mucho tiempo también en la pantalla, pues obviamente es a veces una situación la que podemos enfrentar de tentación ante cualquier cuestión inmoral principalmente. Entonces, en primer lugar, vamos a pedirle a Dios que nos asegure en este aspecto externo. Ahora, en el aspecto interno, también necesitamos entregarle a Dios nuestra familia para que la cuide. Y aquí, en este sentido, la palabra guardia tiene que ver con poner una cerca, el cercar, lo más importante en el ser humano, aun cuando estamos viendo lo económico y estamos viendo lo físico, lo más importante en el ser humano tiene que ver con lo que hay adentro de sí mismo. El ser humano tiene un corazón, es el centro de todas sus decisiones, el centro de su voluntad, el centro de la esencia de lo que es como ser humano, y dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de Él mana la vida. Entonces, lo más importante que necesitamos tener protegido es nuestro corazón, y sólo Dios puede ayudarnos. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor de no caer en tentación, de no caer en el deseo, de ver cosas que no son convenientes, pero también debemos nosotros cuidar nuestro corazón, de no guardar rencor. Allí en el hogar a veces nos pasa que tenemos ya tantas fricciones y empiezan a surgir situaciones del pasado que no se habían hablado. ¿Por qué? Porque estamos ya en un tiempo en donde nos tenemos que ver las caras unos a otros, y entonces empiezan a salir diferentes circunstancias. Pero solamente Dios puede guardar nuestros corazones, y debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque no podemos por nosotros mismos. Es algo que somos incapaces a veces de poder proteger a toda nuestra familia, aún a nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios y pedirle y clamarle Señor cuida el corazón de mi familia, cuida mi corazón, porque de ahí mana la vida, y de ahí vamos a encontrar fuerzas para poder enfrentar juntos esta situación que estamos enfrentando. Dice también, ahí en el versículo 1, porque si Él no guarda la ciudad, si no pone Él esta cerca, si Él no es esa sentinela que está cuidando y que está guardando el hogar, entonces, dice ahí, pues en vano, en vano estamos velando, en vano estamos trabajando, en vano pues hacemos todo lo que queremos. Es importante que hagamos nuestra parte, es importante que busquemos el trabajar, el obtener ingresos, es importante cuidarnos externamente, internamente, pero también necesitamos reconocer nuestras limitaciones. Hay cosas que no están en nosotros cambiar, no podemos cambiar a las otras personas, ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos, mucho menos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Necesitamos aquí clamar a Dios, pedir a Dios, y reconocer nuestra limitación para poder hacerlo. Si no lo reconocemos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, tratando de cambiar a las personas, cuando realmente sólo Dios va a poder hacer la obra, pedirle Señor, habla a mi familia, a mi familiar, en esta circunstancia, que su corazón lo doblegue, no ante mí, sino ante ti. Porque al estar él bien con Dios, o ella bien con Dios, entonces tenemos la seguridad de que todo va a empezar a fluir de una mejor manera. Necesitamos entonces que Dios proteja a nuestra familia, que Él guarde nuestro corazón, guarde nuestro físico, cuide nuestras emociones, pero también necesitamos nosotros decirle que solamente Él puede hacerlo. Dice ahí en el versículo número 1 del capítulo 128 de Salmos, Bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos. El secreto entonces, para poder ser guardados, y tener la confianza y la tranquilidad de que estamos siendo protegidos por Dios, radica en el temor que le tengamos a Él. El temor no es terror, es el respeto a lo que Él manda, a lo que Él dice, es la reverencia que le tenemos por quien Él es, porque Él es maravilloso, Él es majestuoso, Él tiene el control, Él tiene la soberanía absoluta de este mundo y de todo lo que pueda pasar, Él sabe cuándo va a terminar esto, y entonces necesitamos nosotros, como dice aquí, poder temer a Él y andar en sus caminos. Entonces, pues bueno, esta es la situación y la invitación que hoy tenemos para poder mejorar, pues esto que estamos viviendo en el hogar, y que Dios pueda ayudarnos. Dejemos que Dios señoree nuestros hogares, que Él siga tomando el control, y pues precisamente entregarle por completo el cuidado en todo sentido de nuestra familia. Que Dios les bendiga, y bueno, pues nos vemos en la próxima.